Bienvenidos a este foro académico de la Academia Nacional de Medicina. Este foro está dedicado a la atención de la dermatitis atópica en el sector público. Durante el mismo se hablará del impacto en la calidad de vida de los pacientes, del diagnóstico, tratamiento y las políticas en la atención de la misma, así como que se tratarán de dar las guías y su implementación en el sector salud, así como la difusión de esta enfermedad. Pues yo agradezco mucho a la doctora Elena Vidauri que me acompaña esta mañana para coordinar a todos nuestros invitados de alta calidad y en el conocimiento de esta enfermedad, así como a la Fundación Mexicana para la Dermatología, que ha apoyado mucho a la difusión, al conocimiento y a la atención de esta enfermedad. Bienvenidos, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros presentar este simposio al seno de la Academia Nacional de Medicina. Tengo el gusto de presentar a los ponentes que nos acompañarán, la doctora Marta Margarita Zapata Tarrés, titular de la Coordinación de Investigación de la Fundación IMSS, la doctora es oncóloga pediatra, doctora en ciencias médicas y su área de especialidades cáncer infantil, pediatría y políticas en salud. Tiene 41 artículos en revistas indexadas y más de 80 artículos publicados en revistas arbitradas, así como 15 capítulos del libro y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. La maestra Jessica Bateman es especialista en política pública con más de 13 años de experiencia trabajando con el sector público y privado en México y en otros países. A lo largo de su carrera ha estado involucrada en más de 50 proyectos enfocados en el diseño, análisis, implementación y evaluación de políticas públicas. Actualmente es asociada en Fundación IDEA y socia en C230 Consultores, desde donde ha desarrollado investigación aplicada y asistencia técnica en diferentes temas, incluyendo salud pública, innovación, desarrollo urbano, seguridad y justicia. Jessica cuenta con una maestría en política pública por la Universidad de Oxford, la cual completó como parte de la Startup Nation Public Service Fellowship y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Además, completó el diplomado en Políticas de Género e Igualdad en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, PLAXO, en Uruguay. La doctora Mirna Eréndira Toledo Baena es pediatra y dermatóloga pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez, es maestra en Ciencias Médicas por la UNAM, médica adscrita e investigadora del Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores, profesora asociada del curso de subespecialidad en dermatología pediátrica, profesora adjunta del Diplomado en Línea Temas Selectos en Dermatología Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, es presidenta del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica. La doctora Susana Canalizo Almeida es presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, es especialista en dermatología certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó la especialidad en dermatología en la unidad del servicio de dermatología en el Hospital General de México. Por más de 20 años estuvo encargada de la clínica de vulva en el servicio de ginecología en el área de colposcopio del Hospital General de México. Actualmente está en su práctica privada y es presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Yo soy la doctora Elena Vidal de la Cruz, soy pediatra, dermatóloga pediatra, investigadora y profesora para la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, trabajo como adscrita en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y tengo el gusto de coordinar este foro. Voy a compartirles mi pantalla en la que les presentaré los temas que ocuparán esta sesión. El doctor Gabriel García Rodríguez nos hablará de la dermatitis atópica y su impacto en la calidad de vida de los pacientes. La doctora Marta Zapata-Tarres y la maestra Jessica Bateman nos hablará de la dermatitis atópica en México con un informe ejecutivo de política pública de la Fundación IMSS, la Fundación IDEA y la Fundación Mexicana para la Dermatología. La doctora Mirna Heréndira Toledo Baena nos hablará de diagnóstico y los tratamientos de dermatitis atópica en México. A continuación, hablaré sobre las guías de dermatitis atópica para México, así como su relevancia en la implementación en el sector público. Y finalmente, la doctora Canalizo nos hablará de acciones colaborativas para un mejor manejo de la dermatitis atópica. Le cedo la palabra a nuestro primer ponente. Gracias.